Para recibir lo que es la palabra de Dios que es fina para nosotros en este día Cada día que viene algo o algo para nosotros Y hoy es que viene algo nuevo para ustedes que te van a decir Que no hay en tu corazón para que lo reciban Vamos a decir entonces que entrego al Señor mi corazón Entrego al Señor mi corazón Y vive en gran virtud mi adoración Amándote en verdad y confiando en ti Todo mi ser hoy subí a mí Entrego al Señor mi corazón Mi vida en gran virtud mi adoración Amándote en verdad y confiando en ti Todo mi ser hoy subí a mí Porque eres tipo, grito de alaban Que eres tipo, grito de alaban Mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador Eres mi Padre, Dios de amor Eres mi Padre, Dios de amor Te espejo por el Señor Mi corazón Mi vida en gran virtud Mi vida en gran virtud Mi adoración Amándote en verdad y confiando en ti Amándote en verdad y confiando en ti Todo mi ser hoy subí a mí Entrego al Señor mi corazón Mi vida en gran virtud Mi vida en gran virtud Mi adoración Amándote en verdad y confiando en ti Amándote en verdad y confiando en ti Todo mi ser hoy subí a mí Amándote en verdad y confiando en ti Porque eres tipo, en grito de alaban Eres tipo, en grito de alaban Eres tipo, en grito de alaban Mi Dios, mi Redentor, mi Rey Consolador Es vital en Dios de amor Porque eres Cristo, Cristo de alabar Eres Cristo, Cristo de adorar Eres Cristo, Cristo de adorar Eres vital en Dios de amor Cristo, Cristo de adorar Hoy me quiero entregar Para ser tu voluntad Y amén, Señor El sol viene aquí Hoy me quiero entregar Para ser tu voluntad Y amén, Señor Con mi Cristo Dejaré 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 De ti Dejaré La madera Si ella me desablará Y me purificará Y así podré Escuchar tu corazón Señor Cristo Cristo Señor Dejaré 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 Para ser tu voluntad Y amén, Señor Señor Lo que ordena Y amén, Señor Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame retirarte. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame besar tus pies. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame besar tus pies. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame besar tus pies. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies, déjame besar tus pies. Oh, mi Cristo, 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 déjame besar tus pies. Gracias por ver el video.